Nos encontramos con Diego Ríos, con el entrenador de Oparrulo Ferrol, gran partido el que ha hecho el conjunto gallego que ha plantado cara al equipo valdepeñero. Se ha marchado 0-1 al descanso, pero al final ha acabado perdiendo por 4 goles a 1. ¿Con qué sensaciones se ha marchado Oparrulo de Valdepeña, Mister? Buenas tardes, pues la misma que estamos teniendo en la dinámica de segunda vuelta. Muy buenos partidos, tanto en casa como afuera, partidos que nos vamos hasta el final, pero que al final te facilita el rival, que has hecho un gran trabajo, que estuvo ahí el partido, pero nos vamos con 0 puntos. O sea que es la misma sensación que estamos teniendo en las últimas jornadas. Lo decíamos en la narración, un equipo de Oparrulo que lucha hasta el final y aunque solo ha logrado 2 puntos fuera de casa, vaya 2 puntos en Brihuaga y en Gran Canaria, por lo tanto no había que fiarse de este equipo. No, incluso yo creo que hemos hecho una primera parte por encima de Valdepeñas, incluso podemos haber ido con un marcador un pelín más arriba. En la segunda parte ellos con el 1-1 empujó mucho a la gente, la verdad que la afición que tienen no es una afición de segunda división, lo están demostrando, ¿no? Y con el 1-1 y el 2-1 sí que supimos mantenernos igual dentro de la pista, con ocasiones para los dos equipos, pero yo creo que tuvimos mucho rol individual, ¿no? Y con mucho rol individual ellos lo aprovecharon bien, fueron eficaces de cara a tener la portería y, bueno, la situación ya de portero-jugador con 2-1, bueno, pues puede caer, ¿no? Puede caer de un lado para otro, una pérdida de un saque de esquina nos hicieron el 3-1 y ya pues quedando poquitos hicieron el 4-1, o sea que tampoco, el marcador se fue en pelín largo en lo visto del partido, pero te repito, es un poco lo que estamos intentando hacer toda la segunda vuelta, pero no tenemos premio. Solo que te iba a comentar que el partido estaba con el 2-1 muy abierto, se le ha jugado el míster con portero-jugador y a la primera, Errorga-Rafal, ¿no le ha dado tiempo a aprovechar el juego de cinco? No, era para iniciar la jugada y marcar, bueno, un poco lo que teníamos hablado, pero Kikillo es muy listo en ese tipo de acciones, lo habíamos visto incluso en el vídeo, que iba a intentar robar ese tipo de balones y, bueno, encima dos robos que tuvieron, dos robos que encima, pues es un equipo que, aparte de defenderlo bien, tiene el riesgo de que si roban ellos te van a hacer gol, porque tiene mucha eficacia, ¿no? Y, bueno, nos tenía la baja encima de Joan, que podíamos haberlo aprovechado, nosotros también teníamos dos bajas, pero yo creo que en el cómputo o la, quizás, merecieron ganar ellos. ¿La tabla clasificatoria no marca lo que hoy ha demostrado Parrulo? No, ya te digo, durante toda la segunda vuelta solo hemos hecho tres puntos, en la primera sí que hicimos una buena primera vuelta, 13 puntos, y en esta segunda vuelta, pues, bueno, circunstancias, lesiones, jugadores importantes que no están con nosotros, pues, no nos permiten ser todavía más competitivos, y gente que nunca jugó en la segunda división, pues, está teniendo su primer año en esta categoría, y seguro que este tipo de situaciones, si volvemos el año que viene, vamos a ser un equipo más fuerte, por lo menos con más experiencia. Parón, por la semana que viene, por la Copa de España, importante para Parrulo, para recuperar también a jugadores, y partido complicado para el líder, viaja Humantequer a la cancha de Amalata, que ahí, el equipo, no vamos a decir que dé mal la cara, pero es un equipo más fiable en casa. Sí, durante toda la temporada, este, que os lo dicen, ¿no? Y, en esta segunda vuelta no hemos ganado, pero, claro, fuimos ganando dos veces a Elche de dos goles, un equipo que va a estar ahí para ascender, Melilla, pues, pudimos sacar un empate, rivales les cuesta mucho ganarnos allí, es cierto, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es intentar acabarle de un décimo en la posición, que es la que estuvimos durante todo el año, evitar el primer último puesto, porque creo que hicimos un trabajo que no, lo suficientemente bueno para no merecernos ese puesto, pero al final la liga te va a colocar donde te mereces, ¿no? Entonces, vamos a intentar acabar lo más arriba posible, no solo por verte en la etapa clasificatoria, sino por, en relación al año que viene, ¿no? Para intentar ya marcar un primer objetivo. Amanzado ya la competición y viendo casi todos los pabellones de la categoría, ¿qué le parece a este? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es una pasada, es una pasada porque ya la sensación que hay en el pueblo, ¿no? De que está todo el mundo metido, que vas por la calle y dices, mañana vais a jugar contra Valdepeñas, una afición excelente, una organización de club para ser el primer año en segunda división excelente, y, bueno, pues, desearos mucha suerte, ¿no? Hay muchos equipos metidos en la lucha, es cierto, pero yo creo que el calendario que tiene Valdepeñas puede venirle bien de cara a un posible playoff y este equipo recién extendido que se meta en playoff, pues, tiene un mérito terrible, tiene un mérito terrible, sin duda. Muchas gracias, Mister, desearos toda la suerte del mundo en la recta final y enhorabuena por la permanencia lograda la pasada temporada ya de forma matemática, la pasada jornada. Muchas gracias a vosotros, hasta siempre. Gracias.